El PRI en San Lázaro recomendó triplicar el salario mínimo para quedar en 265 pesos diarios a partir del 1 grado de enero de 2019, señaló el diputado Carlos Pavón, integrante de esa bancada. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos Las y los legisladores de nuestro grupo parlamentario estamos comprometidos con los trabajadores, ya que ellos representan el motor de la economía nacional. Para poner en su justa dimensión un aumento significativo en los salarios mínimos, basta señalar que la fuerza laboral del país asciende actualmente a 55. 6 millones de personas, de la cual 97% está ocupada, más aún, del total de la población ocupada, 6 de cada 10, ganan de 1 a 3 salarios mínimos. Al triplicar el salario mínimo, vamos a mejorar la calidad de vida de millones de familias, y continuar consolidando el mercado interno como pilar del crecimiento, subrayó Pavón Campos. El diputado manifestó que México no puede ser más un país de mano de obra barata. Tenemos que mirar hacia adelante y brindar a más, y mejores herramientas a los trabajadores con el fin de incrementar la productividad y la competitividad, tenemos que pasar de la manufactura a la innovación, y esto solo será posible con la formación de un capital humano calificado. Política Coparmex trabajará con AMLO para aumentar el salario mínimo.